Volvieron a sacrificar a otro ¡Ay! ¡What! ¡Lol! ¿What? No inventes, no inventes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar no se olviden que pueden Suscribirse, activar las Notificaciones del canal Suscribirse al canal secundario Checar nuestras redes sociales que están en la Descripción, gracias a los que nos apoyan Con los miembros cada mes Tengo muchas cosas que decir, eh, porque También voy a agregar que hay Una serie de chicas que la pueden Apoyar, como es en directo Va a estar subiéndose en el canal secundario ¿No? O en Facebook Voy a estar turnando en Facebook Va a ser, este, los jueves Va a ser en Facebook, en mi página oficial En mi Eico Gamer Oficial, en Facebook Los sábados va a ser en mi canal En mi canal, este, Eico Gamer Y en el canal secundario Lo voy a estar turnando, una semana sí Una semana no, va a ser como por ahí de las De 2 a 4 de la tarde, hora México Bueno, ya terminamos el minuto de Anuncios Parecemos telemercado, no sé Bueno señores, estamos aquí de nuevo En el mapa del suscriptor, sí En el mapa de la aldea maldita Donde están los aldeanos que comen hombres Sí, los comen hombres Y chicos, chicos, chicos Gente, vean Que tenía esta cosa Un poquito innormal De hecho lo bajé Vamos a subirla a Mira, a 15 ¿Por qué? Porque hay una cosa Muy curiosa ¡Uy Dios! Tú casi me mató Hay una cosa muy curiosa A ver si esta cosa Ya se deslaguea Que arriba de la aldea Hay unas letras, eh De hecho no lo había visto Señores Pero no sé qué quiere decir Eh, a ver Al revés Bueno, si alguien sabe inglés Me lo puede poner ahí en los comentarios Eh, está arriba de la aldea esta Y vamos a pasar aquí Lo que quiero hacer es Ir a traer cositas Porque estos Méndigos aldeanos Supuestamente Supuestamente Le pregunté al suscriptor Que si había más cosas Que si solo eso Estaba Y bueno Una sorpresita Fue eso del cielo También me dijo Que había otras cosas Que aparecían Conforme el tiempo Conforme estabas aquí En esta aldea Entonces Vamos a hacer Este mapa Señores No tiene mods Pero yo de inteligente No le quité Los de la otra vez Así que me metí Y ya está Espero que no se haya fregado Ni nada así Porque a veces Los mods Son Eh No son recomendables Pues para comandos Y eso Eh, a ver Que tenemos que hacer Necesitamos Un poquito de esto ¿Saben qué? Voy a Eh, no sé que le pasa A mi teclado Ha estado muy raro ¿Sí? Como que hace un ruido Extraño Como que chilla ¿Saben? Entonces el Salto automático Nos va a ayudar bastante Para que eso No nos Arruine El video Porque si Lo tengo que resolver Ahorita no me pueden mandar Un teclado Así que tengo que hacer Tengo que ver Cómo hacerle Con este Creo que voy a hacer un corte Porque voy a ir a Ver si consigo Cositas Por ahí Eh Voy a hacer un cortezazo Señorito 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 Acabo de notar Algo He estado vagando Por ahí En el mundo Les dije que iba a conseguir Cosas Pero no he conseguido Nada Y me está faltando El hambre Si Me está faltando La comida No hay ningún Mob a la redonda Señores O sea que no podemos Encontrar carne No podemos Comer nada Vamos a tener que ir A la aldea A ver si no A ver si no nos matan A ver si le robamos Un poco De lo que De lo que están haciendo Los tipos Porque tenían cultivos Mira vamos a volver Pero es que no puedo correr Hermano O sea Tengo que dar toda la vuelta No me muero Me muero Me muero Hermano No te mueras No te mueras No te mueras Que por favor Eres súper inteligente Hermano A ver No hay ninguno De estos monos aquí Me van a matar Con un golpe Me matan Vale Ok No viene nadie Vamos a controlar aquí Agarramos esto Agarramos esto Vamos Sube 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 No se han dado cuenta No se han dado cuenta Quitamos todo esto Quitamos todo esto Todo esto Uy Dios ¿Qué es eso? What? ¿Qué sorpresitas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sor... What? ¿Cómo se mueve el compa este? Es un golem de hierro Pero verde Como viejo Como oxidado No sé Hola ¿Será malo? Uy Uy No, no, no No, no, no No Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Hermano Me mata Me mata Me mata Ay Me sigue No No, no, no No, no, no No, espérate Me mata Me mata Golem Maldito Carambos Qué onda Bueno Me regeneró la comida Y todo Pero me mató Estoy muriendo Más que nada Aquí ¿Saben qué? Deberíamos De jugar Pero no sé O sea Sería como muy hardcore Eso ¿Dónde está el mono? Me mató Y se largó Me mató Y se largó Vamos a hacer panes Por Por ¡Hala, hala! ¡Eh, eh! Me descuide Me descuide Y me matan ¿Qué podemos hacer aquí? Para que no nos maten Porque quiero ver Ya me vieron Corre Corre amigo Corre Corre Por favor Corre, corre No sé cuántos bloques Me llevan estos tipazos Están súper mamadísimos Los tipos A ver ¿Me vienen siguiendo? No Ya no Uy, se quedó en el agua Bueno, 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 bueno Desde aquí podemos divisar ¿Qué es lo que están haciendo? ¿What? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? A ver, espérate ¿Qué es? ¿Qué onda? Hay un compa Que no era el mismo de antes, eh Ahí está ¿Qué pasa, amigo? Hay un compa ahí Volvieron a sacrificar a otro ¡Ay, what! ¡Lol! ¿What? No me metes No me metes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? Se levantó el tipo Lo estaban sacrificando Y se levantó ¡Lol! Se levantó el man ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? No entiendo ¿Cómo hacen eso? Mira, vamos a dar una vuelta Nada más por aquí Para ver Si hay algo más Y ya creo que Terminaría el video Fueron Tres, cuatro sorpresas O sea, fue una Los golems Estos extraños Y también Que el compa Estaban sacrificando a otro Pero no estaba muerto O sea, estaba desangrándose Y como que lo poseyó alguien Y se levantó Sí, se levantó ¡Hala, hala, hala! Me mata, me mata Bueno, espero que les haya gustado Chicos, no se olviden De suscribirse Y activar las notificaciones Checar el canal secundario El canal de Emi No inventes No, no, no Me vienen todos Te pases ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? No, 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 no Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente Para más experimentos Y también me pueden comentar Si seguimos jugando Este mapa ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale?